Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, como autoridad ambiental del urbano, queremos ser portadores de buenas noticias. Un convenio que existe entre la Universidad CES por Antioquia y nuestra institución, permitió que ocho meses después podamos estar haciendo una liberación controlada, además de un proceso de rehabilitación de fauna silvestre. Propiamente un mapache que fue rescatado por la Policía Ambiental y que requirió una intervención quirúrgica al tener este un miembro superior afectado. El trabajo articulado entre la institucionalidad permitió que esta especie lograra mantener sus habilidades y competencias naturales para poder subsistir en su entorno natural. Es una de esas historias que queremos contar desde el ejercicio de la autoridad ambiental, que permiten denotar nuestro fiel propósito de trabajar de manera articulada para ser la voz de los que no tienen voz y también para generar conciencia ambiental.